Goldman Propiedades, presenta este increíble departamento de 130 metros cuadrados habitables ubicado en el sector Bellavista, al norte de Quito. Un elegante lobby nos da la bienvenida y accedemos a la primera planta. En el mismo encontramos amplias áreas de sala y comedor con excelente iluminación natural. Un baño social. Cocina cerrada con muebles altos y bajos, extractor de olores y cocina empotrada. Cuarto de máquinas con lavandería. Dos habitaciones con closet y un baño completo compartido. Una amplia habitación máster con closet y baño completo privado. En el edificio, ascensor. Dos parqueaderos en línea y guardianía 24-7. Ubicado en excelente zona residencial, exclusiva y segura. Cercano a todas las comodidades de la ciudad, centros comerciales y supermercados. Goldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.